¿Qué es el motor de pagos? ¿Cuánto es el motor de pagos? ¿Cuánto es el motor de pagos? Bueno, ahorita básicamente el beneficio tiene que ver con el evitarse filas, evitarse pérdida de tiempo y ahorita lo que estamos haciendo es no les estamos cobrando a la hora de entregarles los estiqueras a domicilio. Eso prácticamente viene como un apoyo adicional por parte del gobierno del estado a aquellas personas que realicen su pago a través de la plataforma Durango Digital. Yo en lo personal mis vehículos los pagué a través de la plataforma, no tardé más de dos minutos porque ya estaba dado de alta, ya estaba registrado. Entonces es muy fácil de operar, fácil de manejar, pero sí, bueno, pues yo entiendo que los contribuyentes o los ciudadanos evidentemente tienen que tener, tiene que empezar a permear una cultura en el sentido de hacerlo a través de estas nuevas opciones digitales, donde la ciudadanía se pueda sentir ahora sí que satisfecho y sin ningún problema a la hora de realizar el pago con su tarjeta de crédito, que no es más que realizarlo a través de cualquier otra tienda de conveniencia o cualquier otra empresa. Bueno, ahorita hasta el día de ayer llevamos nosotros recaudados aproximadamente 200 millones de pesos que comparados con el ejercicio 2019 estamos hablando de 20 millones adicionales. En términos nominales el porcentaje es de un 6 por ciento, pero si consideramos la inflación que fue de un 3 por ciento, pues estamos hablando de un crecimiento en términos reales de un 3 por ciento. Eso a mí lo que me indica es que la gente está respondiendo bien, o sea, a pesar de que hubo alguna controversia al inicio del año en cuanto al monto del pago del refrendo, bueno, pues a la gente le queda perfectamente claro que ante la falta de recursos por parte del gobierno federal en cuanto a participaciones federales, los duranguenses tenemos que contribuir y lo que nosotros estamos buscando con los sorteos o las promociones que hacemos es uno premiar a los cumplidos, pero también decirle a la gente que tradicionalmente viene cumpliendo que estamos haciendo un esfuerzo adicional por poner al corriente a aquellos contribuyentes a ese 20 por ciento, 25 por ciento de contribuyentes que no vienen cumpliendo, bueno, pues les hemos estado enviando requerimientos, hemos hecho esfuerzos adicionales que no se habían hecho en los últimos ocho años por parte del gobierno del estado para que todos aquellos que traen rezagos en cuanto al pago de su refrendo lo puedan hacer, obviamente pues metimos programas y esos programas nos ayudaron bastante y nos siguen ayudando porque el crecimiento que tenemos ahorita en términos reales en mucho es personas que venían incumpliendo y que en este ejercicio 2020 vienen regularizando su situación. Gracias.